Bienvenidos, como es costumbre, entre la gente que trabajamos en esta casa, me voy a presentar yo misma. Bueno, como la mayoría son habituales, a lo mejor ya les sueno de algo, ¿no? Soy de las que hablan muy rápido, pero intentaré ir un poquito más despacio hoy. Mi nombre es Virginia Albarrán, soy doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Mi tesis doctoral la dediqué a la escultura española del siglo XVIII, pero mis líneas de investigación abarcan también el dibujo y la pintura de este siglo, siempre español. He trabajado, trabajé durante cinco años como profesora asociada en la Universidad Complutense y desde el año 2010 colaboro en el área de pintura del siglo XVIII y Goya como investigadora. Allí he tenido la oportunidad de trabajar en la mayoría de los proyectos que se han llevado a cabo. Comencé con la web de Goya en el Prado, la que seguimos actualizando periódicamente y a la que pueden seguir accediendo mediante un enlace desde la nueva web del Museo del Prado. También tuve la oportunidad de trabajar en exposiciones como Goya Luces y Sombras, la exposición de la belleza encerrada, la recientemente, bueno, terminada hace muy poquito de los tapices de Goya, donde me encargué de la sección dedicada a los divertimentos y también el año pasado en una exposición que se celebró hoy en Zaragoza con la colaboración del Museo del Prado centrada en los años de juventud de Goya. Asimismo, formó parte del equipo de trabajo que se está encargando de realizar la catalogación de los dibujos de de Goya, un proyecto que dura varios años y que está previsto, terminé en el año 2019, digamos que coincidiendo con la inauguración, con el centenario, perdón, del museo. Mi intervención de hoy parte de una pequeña comunicación que llevé en noviembre pasado a un congreso internacional en Moscú, que estaba dedicada a las relaciones entre España y Rusia, fue bastante, bueno, tuvo bastante éxito y pensé que sería interesante relaborarla, ampliarla y presentarla aquí, puesto que la figura fundamental era el general José Urrutia, que es nuestro protagonista de hoy. En concreto, el retrato del general José de Urrutia, de Francisco de Goya, que tienen ustedes expuesto, que pueden ver, en la sala 37 del museo. Este retrato fue pintado por Goya en 1798, cuando el artista llevaba ya más de una década como pintor de cámara, su prestigio y su forma de trabajar se hallaban sólidamente consolidados y su producción, tanto para la familia real como para particulares, ya fuesen eclesiásticos o civiles, era ya muy extensa. Para que se sitúen en el tiempo, justo después de terminar de pintar este retrato, empezaría a realizar los frescos para la ermita de San Antonio de la Florida. Es decir, que ya estamos hablando de una etapa muy avanzada dentro de la obra de Goya. El retrato en sí no fue un encargo del propio Urrutia para dejar memoria de su persona y méritos, sino que fue encargado por el noveno duque de Osuna, don Pedro de Alcántara Tellez Girón y Pacheco, al que tienen en la imagen en un retrato realizado, en este caso, por Agustín Esteve en 1800, un poquito dos años después de que Goya realizase el de Urrutia y cuando el duque ya había fallecido. El motivo de que el duque de Osuna encargase este retrato del general Urrutia Goya se debe sin duda a la gran amistad que los unió desde su juventud, ya que, como señala Ezquerra del Vallo en su libro dedicado a la familia de Osuna, Urrutia sería, como vamos a ver también a lo largo de esta intervención, el más querido hermano de armas del duque. La cercanía de la familia también queda patente en la correspondencia que se conserva entre el general Urrutia y la condesa duquesa de Benavente, en la que la denomina cariñosamente como condesita. Era lógico, por tanto, que para un retrato de una persona muy apreciada para la familia, el encargo recayese en un artista de confianza, como era Goya, quien ya había trabajado en diversas ocasiones para la familia y continuaría, perdón, haciéndolo a lo largo de los años. Parece que el primer encargo que se realiza por la familia a Goya en 1785 es este retrato de la condesa duquesa de Benavente, al que seguiría el de su marido, también el noveno duque de Osuna, en este caso por Goya, la familia de los duques de Osuna, que todos ustedes conocen, que se conserva aquí en el museo. También antes había realizado Goya, en concreto en 1787, una serie de cuadros de gabinete, unas escenas campestres para el palacio de recreo de la Alameda de Osuna. Las paso muy rápido, no nos vamos a detener en ellas. Entonces, había realizado también varias escenas dedicadas a la vida de San Francisco de Borja para la capilla que la familia tenía en la Catedral de Valencia. Ya le habían comprado también a Goya los bocetos que Goya había realizado para distintas series de cartones para tapices, en concreto la serie dedicada a las estaciones, que había realizado entre 1786 y 1787, y la que estaba destinada a decorar el dormitorio de las infantas, ambas en el palacio del Pardo. Estas las habían adquirido en 1798, el mismo año en que encargan el retrato del general Urrutia. El retrato está claramente documentado en la documentación de la casa de Osuna y Benavente. El 6 de mayo de 1798, Goya presenta en la contaduría de la casa una cuenta de 10.000 reales por seis pinturas que había hecho para el gabinete de la duquesa, para la casa de campo de la Alameda, los asuntos de brujas que tienen en la imagen, y aparte otros 6.000 reales, cito textualmente, de un retrato de cuerpo entero que representa al general Urrutia destinado para la casa de Madrid, en vez de para la Alameda, y que se le abona a finales del mes siguiente. La casa de los duques de Osuna era realmente, pertenecía al duque del infantado, ya no se conserva, pero se sitúa en lo que sería ahora el seminario de nobles. Estaba situado entre, aquí tienen un fragmento de la pradera de San Isidro de Goya, entre San Francisco el Grande y el Palacio Real. En esta zona estaba el palacio de los duques de Osuna, por delante había una gran huerta, que ven aquí en un detalle de un cuadro de Yoli, en el plano de Teixeira, este sería el palacio con la huerta. En esta maqueta ven perfectamente San Francisco el Grande y esta porción, esta parcela con la huerta sería la casa de Madrid de los duques. Bueno, ahora no se conserva, pero está situada en esta zona que ven marcada. A finales de 1834, el onceavo duque de Osuna, nieto de los anteriores, adquirió de la testamentaría de su abuela, la condesa duquesa de Benavente, 46 cuadros, entre ellos el retrato del general Urrutia. Y se sabe que casi 50 años después, en enero de 1891, estaba situado en la segunda habitación de uno de los torreones del palacio del duque de Osuna, el torreón del duque, perdón, de la Alameda de Osuna. El torreón del treceavo duque, cuyo primo, el anterior duque, el doce, Mariano Tellez Girón, había dilapidado en sólo 37 años, se había gastado el amplio patrimonio de la histórica familia, por lo que en 1896 los bienes de la Casa Ducal tuvieron que ponerse en venta para hacer frente a las innumerables deudas que la familia había contraído. Fue entonces cuando el Ministerio de Fomento adquirió el retrato del general Urrutia, junto con otras obras que pertenecían a la familia, y lo destina al Museo del Prado, donde ingresa ese mismo año de 1896, casi un siglo después de haber sido pintado por Goya. Fue además de todas las obras de Goya que presentes en la subasta la que alcanzó un precio más alto. Se pagó por el retrato 50.000 pesetas, frente a las 30.000 pesetas del cuadro de la familia del duque de Osuna, de los duques, o 20.000 reales de otro retrato, también realizado por Goya, también de cuerpo entero, en este caso del décimo duque de Osuna, que si tienen en mente el cuadro de la familia de los duques de Osuna, es el niño, el primogénito, que está subido a caballito en el bastón de mando del padre. Pero ¿quién era José de Urrutia?, que es nuestro protagonista de hoy, como he comentado antes. Pues lo cierto es que fue un militar de extraordinaria relevancia, muy admirado en su época, además de por sus numerosos logros profesionales, por la nobleza de su carácter y la humanidad en el campo de batalla, ya que, entre otras cosas, pactaba con los enemigos la devolución de los prisioneros heridos. Pero, como con muchos otros personajes, la historia le fue ingrata durante mucho tiempo y prácticamente solo la difusión del retrato de Goya mantuvo su memoria a lo largo del tiempo, digo en general, porque ya veremos cómo en algunos sectores no se le ha olvidado en ningún momento. Hubo que esperar a mediados del siglo XX para que se reivindicase y estudiase su figura. Una serie de historiadores que se dieron cuenta en los años 40 de que era el único capitán general del ejército español del que no existía una monografía y esto había que solucionarlo. Y es a partir de ese momento, como digo, cuando empiezan a aparecer distintos artículos, estudios monográficos sobre el general Urrutia. Se llamaba José Ramón de Urrutia Zamitis de las Casas y nació en 1739 en Zaya, en el País Vasco, en el seno de una familia de militares. Tienen una imagen del escudo familiar que aún se conserva en la casa muy deteriorada de la familia, frente a una ermita allí en la localidad de Zaya. Su padre era coronel de la Guardia Balona y por muerte de un primo hermano heredó varios mayorazgos, señoríos, como el de Urrutia de Avellaneda y patronatos que pasarían al hermano mayor del general Urrutia. Por otro lado, su tío abuelo era el marqués de Villarias, que era secretario de Estado del rey Felipe V. Aquí tienen el sepulcro del marqués de Villarias. Y su tío, con el que Urrutia se crió, fue secretario de Su Majestad y caballero de Santiago. Es decir, no pertenecía a la alta nobleza, pero sí que estaba, digamos, que muy bien, que tampoco era, digamos, de origen estrictamente humilde. Él se dedicó a las armas tras estudiar en la Academia Militar de Matemáticas de Barcelona. Con 16 años ingresó en el ejército y cinco años después, en 1760, ya era subteniente. En 1764 embarcó con destino a México con el recién creado regimiento de infantería denominado el Real de América y al que se mantuvo ligado la mayor parte de su vida y del que el futuro noveno duque de Osuna sería coronel. Este regimiento, fundado en 1764, coincidió con el final de la guerra de los siete años y tuvo como objeto la preparación de tropas para los conflictos contra Portugal, contra Inglaterra y, sobre todo, contra los territorios americanos. Bueno, en la pugna con Inglaterra en los territorios americanos. Pero, además, este regimiento de América fue la primera unidad que, sin ser del arma de ingenieros, actuó como tal debido a los conocimientos y la competencia de algunos de sus mandos, entre ellos Urrutia, que tenía esa formación como ingeniero militar. Este regimiento se ha mantenido, se mantiene en la actualidad, pero ha ido cambiando su denominación a lo largo del tiempo. En 1966 adquiere el nombre actual, que es el Regimiento de Cazadores de Montaña América número 66, que es el que tienen en la imagen y que, si son ustedes aficionados al desfile de las Fuerzas Armadas, son los que ven en la imagen de abajo, los que desfilan de blanco cargados de mochilas y que siguen haciendo un gran número de campañas, bueno, haciendo obras, infraestructuras, etcétera. Bueno, en los cinco años que Urrutia pasó en México junto al regimiento, acompañó al Márquez de Rubí, el barcelonés Cayetano María Pignatelli, en su expedición por Nueva España y, en concreto, por los distintos presidios que había allí y que había que revisar, había que remodelar. Y Urrutia se encargó de levantar planos de todos estos presidios, como digo, o bien de los territorios que pertenecían a la corona española en ese momento. Aquí tienen un mapa del recorrido que siguió con el Márquez de Rubí o uno de estos planos que he traído al azar, en este caso, de la ciudad de Monterrey. O bien este de abajo, que hizo con Nicolás la Fora y que muestra los territorios españoles de la costa septentrional de América en 1768. Después de esta misión, con el Márquez de Rubí, acompañó al visitador general, José Gálvez, en su misión por la zona noroeste, en este caso por aquí, con la finalidad de supervisar la expulsión de los jesuitas, mejorar también las defensas de la región y preparar las expediciones a Alta California. Es la época de Fray Junípero Serra, en esta zona, etcétera. Por todo ello fue ascendido a teniente, pero también contrajo paludismo porque, entre otras obras de ingeniería que hizo, una de las más importantes fue el desagüe de la ciudad de México, que estaba, bueno, en una zona pantanosa y bastante insalubre y él logró desviarla mediante canales y lograr este desagüe. Como digo, contrajo paludismo y resultó también gravemente herido en ese momento durante la lucha. A su vuelta, una de sus actuaciones más destacadas fue levantar planos de las costas de las Islas Canarias. Allí volvió a enfermar, tuvo que irse unos años para reponerse a la Academia de Cadetes de Infantería de Ávila, donde pasó varios años mientras se reponía como profesor de matemáticas. Ya en 1779 participa bajo el mando del duque de Crillón en el sitio, en el asedio de Gibraltar contra los ingleses. Aquí tiene una caricatura del mismo duque, en ese momento, por supuesto, de los ingleses. Allí Urrutia también resultó herido, recibió un balazo, pero sin haberse recuperado del todo, interviene en la recuperación de la isla de Menorca, donde ya encabezaba un regimiento de granaderos. Allí coincide con su amigo, el futuro duque de Osuna, en la toma del castillo de Fornells. En ese momento el duque de Osuna, todavía no era duque porque su padre vivía, tenía 24 años, era muy jovencito, tenía 15 menos que Urrutia y el duque se distinguió tanto en ese momento que fue ascendido a brigadier. Urrutia, aparte de destacar en la lucha, en el asedio de Gibraltar, también, digamos, que cosechó éxitos por su diseño de las fortificaciones, por la construcción de unas barcazas artilladas, con el fin de bombardear las defensas del Peñón. En 1782 ya estaba al mando del regimiento de América y un año después, tras la paz, fue ascendido a comandante general de Algeciras. Voy haciendo un repaso muy rápido hasta que lleguemos al punto en el que se le encarga el retrato. Dos años más tarde dirigió al regimiento, en este caso, en obras de ingeniería, en la importante obra del canal imperial de Aragón y en las obras del canal de Castilla. Obras que tiene que dejar, interrumpir, porque se le envía en 1787 en una misión diplomática, política y militar, junto con otros militares e ingenieros, por distintos países de Europa, para supervisar, conocer, analizar el funcionamiento de distintos ejércitos, con la intención de aplicar los últimos avances al nuestro. Este cometido le ocupó cuatro años y llegó hasta Rusia en el momento de la Segunda Guerra Rusa-Turca, en la que, como veremos luego más detenidamente, tuvo una destacada actuación y consiguió las insignias o las condecoraciones que luce, precisamente, en el retrato que le hace Goya. Regresa a España en 1791 y sigue cosechando honores. Nada más llegar, Carlos IV lo nombra Mariscal de Campo y lo sitúa a la cabeza del escalafón. En 1793, durante la guerra contra los franceses en los Pirineos, ya asciende a teniente general y dos años después ya es capitán general de Cataluña. Una de las primeras órdenes que da, nada más llegar a este cargo, es que se paguen todos los atrasos, los honorarios atrasados a las tropas que se hallaban desmoralizadas, precisamente, por esta razón. Vemos que es un personaje muy comprometido con su trabajo como ingeniero, como militar, pero que está siempre muy atento a las demandas de las personas que tiene bajo su cargo. Tuvo una actuación crucial durante la guerra del Rossellón, en la que también intervinieron el general Ricardos, del que tenemos también un retrato de Goya en el Museo del Prado, que conocen todos ustedes. Y también coincidió con el yasi duque de Osuna, su compañero, junto al que asimismo participó en la liberación de Granada. Por lo que, tras la paz, Carlos IV nombra a Urrutia ya capitán general de los reales ejércitos, que es el grado máximo que se podía alcanzar, siendo además el único militar del siglo XVIII que lo alcanzó por sus propios méritos profesionales y no por formar parte de la nobleza, que era lo habitual. En 1797 fue nombrado ingeniero general del ejército y poco después sustituyó a Francesco Sabatini, que acababa de fallecer, en la dirección del cuerpo de ingenieros. En esas fechas consigue también la Capitanía General de Extremadura, fue elevado a consejero de guerra, de la que el duque de Osuna también sería miembro, y recibió la distinción de padre del señorío de Vizcaya por parte de las autoridades provinciales. Ya de hace algunos años tenía el de alcalde honorario de la Villa de Balmaceda. Es decir, que es un personaje que fue acumulando una serie de importantes distinciones. Es en estos momentos, con Urrutia en la cumbre de su prestigio, cuando el duque encargaría a Goya el retrato de su amigo. Coincide además con el nombramiento del propio duque de Osuna como embajador en Viena, una misión que se truncó prácticamente desde el principio, porque tanto el duque como Urrutia fueron en ese momento injustamente acusados de anglófilos, lo que luego se demostró que no era así, pero bueno, eso les perjudicó. Aunque a Urrutia todavía le quedaban por llegar importantes honores, ya que en 1799 fue nombrado comandante general interino del Real Cuerpo de Artillería y en 1800 Carlos IV le ofreció un título de Castilla y la grandeza de España correspondiente. Pero Urrutia lo rechazó por no tener descendencia a quien legarlo, decía, ni medios para mantenerlo. Al parecer también puso como excusa que no tenía tiempo para honrar la distinción y a lo que el rey le habría respondido, pues menos tiempo tendrás ahora, ya que a cambio le hizo inspector de las tropas de las Indias y le otorgó una enmienda de la orden militar de Calatrava. Además de todos estos cargos y distinciones, hay que reconocer a Urrutia por su gran producción cartográfica y literaria. Ya hemos mencionado que levantó planos de numerosos presidios de costas, tanto de los territorios americanos como de costas españolas, pero también redactó memorias de sus viajes y campañas, obras de poliorcética, tratados de artillería, descripciones topográficas, etc. Un gran número de ellas se conservan, por ejemplo en el British Museum, han acabado un corpus importante de documentación en varios archivos del ejército español y otras se han perdido. A pesar de todo, Urrutia cayó en desgracia al oponerse abiertamente a la política del ministro Manuel Godoy, especialmente tras negarse a dirigir el ejército en la guerra de las naranjas contra Portugal. Tanto el rey como Godoy querían que Urrutia, digamos, que liderase esa campaña, pero Urrutia se opuso porque lo consideraba innecesario. Por ese motivo fue apartado de la corte y enviado a Sevilla. Godoy gana, o digamos, el ejército español gana la guerra de las naranjas contra Portugal. Es el motivo por el cual Goya hace este retrato de Manuel Godoy, que se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero, bueno, como digo, después gana y Urrutia, a pesar de ello, es perdonado, puede regresar a la corte y mantiene el cargo de presidente de Junta y Defensa de las Indias. Su carrera la culminó con la concesión de la prestigiosa cruz de la orden de Carlos III, pero falleció muy poco después, en marzo de 1803, y fue enterrado en la iglesia parroquial de Santa María la Real de la Almudena. Ese mismo año, el año de su fallecimiento, 1803, se promulgan las ordenanzas y se funda la Academia de Ingenieros. Ambas cosas, y cito textualmente, fruto del celo del general Urrutia al Cuerpo de Ingenieros. Tanto la Academia, bueno, como las ordenanzas fueron muy importantes, ya que fueron las más extensas y las más completas realizadas en ese momento y permitió la estructuración del Cuerpo de Ingenieros Militares, que hasta ese momento no había existido como un organismo militar independiente. También poco después de su fallecimiento, su sobrina, que era su heredera, solicitó el retrato pintado por Goya a la condesa duquesa de Benavente para que Esteve sacase una copia de él. Pero tuvo que esperar porque se le había adelantado el duque del infantado, que también quería una copia del retrato, y en esos momentos, nada más fallecer Urrutia, ya lo tenía el duque del infantado en su casa para sacar una copia del retrato. Urrutia contó con varios elogios tras su muerte, que son los que tienen en la imagen, pero como ya he señalado, es evidente que fue el retrato de Goya el medio de difusión más importante que tuvo la figura de Urrutia. Y en gran medida también gracias a los grabados que se hicieron a partir del retrato de Goya, en concreto los de Blas de Ametjer y de Tomás López Enguídanos, en los que, como vemos, parten del retrato, lo reproducen, pero le incorporan insignias que el retrato de Goya no tiene todavía, como sería la banda de la Orden de Carlos III o la estrella. No obstante, en ciertos entornos militares, como les he comentado antes, nunca se le ha olvidado, como por ejemplo en el regimiento de América, donde se le tiene por uno de sus miembros más destacados. Este estandarte tan simpático que tienen aquí en la imagen fue realizado en 2005 por los ciudadanos afganos en reconocimiento a la labor que habían hecho nuestros soldados españoles allí. Si se fijan, en la parte de arriba pone el nombre de la base, la base general Urrutia, en la zona de Kuala y Nau, la verdad no sé cómo se pronuncia bien. Y bueno, me parece simpaticísimo, ¿no? Muy divertido, no le falta detalle. Le han hecho las insignias, la banda, la espada, el catalejo. Y bueno, aquí tenemos, pues, cómo se recuerda a Urrutia, pues con el retrato de Goya. Esta foto la he descargado de un trabajo, de un instituto, bueno, realizado por los alumnos de un instituto que presentaron al premio que el Ministerio de Defensa había convocado precisamente en 2014 con motivo del centenario del regimiento y se puede descargar de la página del Ministerio de Defensa de la sección Tropa Menuda, que está dedicada a la enseñanza escolar. Pero pasemos a nuestra pintura, ya al retrato de Goya. Goya se lo dedica, por supuesto, por indicación, imagino, del duque de Osuna, Goya al general Urrutia, en el ángulo inferior derecho. Y en él vemos al general, capitán general realmente, de cuerpo entero, ataviado con el uniforme de campaña de capitán general, que había sido regulado por real orden en 1792 y que se compone de una casaca azul oscuro con las vueltas, con el forro en rojo, con los galones bordados en oro, con tres órdenes de vueltas, aquí las tienen, tanto en las vueltas de la solapa como en las mangas, calzón claro de ante sobre el que se anuda la faja de tafetán o de sarga encarnada, en el que se repite el triple entorchado correspondiente a su graduación de capitán general. Estos tres galones aquí son los que indican que es capitán general, como también vemos en el retrato del general Urrutia, que es exactamente el mismo, la casaca azul, las vueltas en rojo, las tres vueltas en los galones, las mangas y la faja y el calzón claro. No lleva peluca, como no debía llevarla durante la campaña, pues como vemos él tomaba parte activamente también en ellas y está representado como si en ese instante estuviese dirigiendo alguna acción militar. A lo lejos, en esta zona, para esto hay que acercarse, parece que se divisa un ejército en formación, un regimiento, aquí en forma cuadrada. Él se apoya con su mano izquierda en su bastón de mando, sujeta también su tricornio guarnecido en piel y en la mano derecha lleva el catalejo con el que estaría supervisando la acción militar. En la solapa luce la medalla de la imperial orden militar de San Jorge de Rusia y lleva también la espada de oro al mérito del imperio ruso. Insignias ambas que le había concedido la zarina o la emperatriz Catalina II en 1789 y 1790, respectivamente, por su destacada actuación en la segunda guerra ruso-turca. De hecho, se ha señalado que el paisaje posiblemente haga referencia a esas campañas debido a las insignias que luce el general en su retrato, pero yo pienso que en ese momento, cuando está en Rusia, todavía no es capitán general y, en cambio, en este retrato ya luce su graduación de capitán general, lo que no conseguiría hasta unos años después de su regreso a Rusia. A mí me parece más lógico que haga referencia a las guerras del Rossellón porque fue a partir de las cuales él consigue este rango de capitán general y, además, tiene más lógica si pensamos en quién ha encargado el retrato, que es el duque de Osuna. El duque de Osuna no estuvo en Rusia, pero, en cambio, sí que estuvo en la guerra del Rossellón y luchó junto con su compañero en ella. Entonces, bueno, por la misma razón podríamos pensar que podía ser ese paisaje, ¿no? Pero, ¿por qué, de todos los honores de que gozaba Urrutia en esas fechas, elige las condecoraciones rusas? Pues, no lo sabemos, tal vez porque no eran las más habituales para un militar español o bien por el buen recuerdo que guardaba de esas campañas, ¿no? De la experiencia, de esos cuatro años que pasó en el país. Lo que está claro es que se sentía especialmente orgulloso, ya que no dudaba en mencionarlas de forma destacada, por ejemplo, en octubre de 1794, cuando tiene que expedir un certificado a su ayuda de campo, Juan Senen de Contreras, y firma como don José Urrutia, Zamitiz y las Casas, caballero de la orden militar rusa de San Jorge, condecorado con la espada rusa del mérito, teniente general de los reales ejércitos de su majestad y comandante de las tropas del cuartel de Izurzun, etcétera, ¿no? Es decir, vemos que él las menciona en primer lugar. Por ello, me gustaría detenerme hoy un poquito en esta estancia de cuatro años en Rusia, a pesar de que no conocemos de ella más que unos cuantos datos dispersos, pues la memoria del viaje que escribió parece que está en paradero desconocido. De hecho, es posible que se haya destruido durante los bombardeos de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y es que se sabe que la sobrina y heredera reclamó la documentación de Urrutia, estuvo en su poder y esta joven se casó con un aristócrata alemán y parece ser que su residencia fue arrasada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no sabemos dónde está esta memoria de la que sí que hay constancia que escribió. Bueno, como ya he señalado, se le envía a Rusia por real orden de 1787, le envía al rey Carlos III en una comisión facultativa para que inspeccionase los ejércitos, las defensas, junto con otros oficiales españoles, como el coronel Pedro Rodríguez de la Buria, el coronel Rafael Valdés, el ingeniero ordinario Simón Paulet y el capitán de infantería Juan Senen de Contreras, que sería la ayuda de campo de Urrutia. Para estas comisiones eran elegidos aquellos oficiales que se consideraban más preparados técnicamente, a los que se veía con más capacidad para advertir los distintos avances en el campo militar y dotados además de sensibilidad o de habilidad social para establecer relación con los oficiales de los distintos países. Visitaron Francia, los Países Bajos, Suecia, Prusia, Austria, pero para Urrutia la estancia más fructífera fue la vivida en la Rusia de Catalina la Grande, a la que tienen en la imagen, en uno de los retratos más conocidos de la zarina, al que luego volveremos, e imágenes de lo que era San Petersburgo en ese momento. Imágenes de Patterson, algunas de las cuales tuvieron la oportunidad de ver en la exposición que hubo en 2011, aquí en el Prado de Hermitas, en el Prado. Aquí, por ejemplo, tienen una vista de lo que sería el Palacio de Invierno. Sin duda, Urrutia tuvo la oportunidad, estuvo en la corte y estuvo en contacto con distintos personajes, tanto civiles como militares. Entre estos últimos, no cabe duda de que conoció y trató al príncipe Potionkin y a uno de sus hombres de confianza, el español José de Rivas, que es el que tienen aquí en la imagen. Un militar ingeniero que sirvió desde su juventud en el ejército ruso y que, a pesar de sus grandes éxitos, es prácticamente desconocido en nuestro país. De hecho, para su biografía, la única fuente de información en español a la que se puede recurrir es una novela que se publicó en 2008 por un periodista que fue corresponsal durante varios años allí en Rusia, Diego Merri del Val. Es una novela histórica, pero está basada en documentación que el autor localizó en varios archivos de Moscú y de San Petersburgo, que les recomiendo porque, como mencionaremos, fue un personaje muy interesante, del que me gustaría también hablar porque no sólo fue estrictamente contemporáneo Urrutia, sino que coincidió con él y tuvo una vida en muchos puntos paralela a la de él. Y, a su vez, me gustaría comparar también sus retratos para ver la manera tan distinta que tiene Goya de concebir o de tratar sus retratos muy distintos a lo que se está haciendo en ese momento y que le convierte en el pintor que es. En el caso de Rivas, su retrato también fue realizado en una fecha muy cercana, 1796, también en el momento de su mayor prestigio y también por el mejor retratista de la corte en ese momento en Rusia, que era, en este caso, el pintor italiano, pero establecido en Viena, Giovanni y Batista Lampi. En la imagen tienen el nombre, cómo se le conoce a José de Rivas allí en Rusia, Yosif, que es José, Mijailovich, hijo de Miguel, era su padre, y el de Rivas se ha convertido en Derivas, ahí se le conoce por Derivas, Yosif Mijailovich, Derivas. Este retrato se conserva en en el Hermitage. Rivas era de padre barcelonés, pero nació en Nápoles porque su padre era un ingeniero militar y también estaba al servicio del monarca español allí. José de Rivas ya estaba en Rusia en 1772 cuando tenía 20 años y era ya mayor del ejército. Había conocido en Liborno al conde y al ese y Orlov, que era hermano de Grigori Orlov, que en ese momento era el favorito, el amante de la zarina, de Catalina II. Este señor Orlov le toma a su cargo como ayudante e intérprete y, bueno, participa con él en varias campañas militares en el Mediterráneo. Antes que Urrutia ya era capitán, dos años después, en San Petersburgo contrae matrimonio con Anastasia Ivanovna Sokolova, que era la dama favorita de la emperatriz Catalina II. Se casaron en presencia de la zarina y la misma zarina fue también la madrina de las dos hijas que tuvo el matrimonio. Esta joven era hija ilegítima de este señor Iván Ivanovich Vetskoy, que era el ministro de construcciones de la emperatriz. Tras exitosas campañas militares, Rivas entra al servicio en 1783 del militar más importante en ese momento en Rusia, al que hemos visto ya en otro retrato, que es el ya citado Príncipe Potemkin, no Potemkin decimos aquí, pero bueno, es este mismo. A este señor le acompaña en Ucrania y, entre otras actuaciones destacadas, le ayuda a conquistar para Rusia la península de Crimea, le ayuda a crear el puesto de Sebastopol y, bueno, participa en varias campañas contra los turcos, por lo que va ascendiendo progresivamente de grado. No me detengo tampoco mucho, simplemente menciono los hitos principales. Rivas se destacaba por su energía, no podía estarse quieto, al parecer, y una de sus actuaciones más importantes fue la toma al asalto, es decir, de repente, de la fortaleza de Ismaíl, que se consideraba inexpugnable. Aquí tienen un grabado. En este momento, para esta campaña, cuenta con la ayuda del general Suborov, quien llegó a decir de Rusia que con un buen regimiento este hombre nos toma a Constantinopla él solo. Es decir, como que no podían, digamos, parar este empuje que tenía este señor de hacer cosas. Potionkin, en una carta a la zarina, mencionó sobre Rivas que, además de distinguirse por su valentía, este hombre posee una energía excepcional. Fue entonces, con 40 años, cuando llega a la cumbre de su prestigio, de su carrera, al entrar en el selecto grupo de las Águilas de Catalina, que era el círculo más cercano de la emperatriz. Dos años después, se le designa para la firma del Tratado de Paz con los turcos, con el Imperio Otomano, por el cual se cedía a Rusia, toda la orilla norte del Mar Negro. Aquí tienen las conquistas de ese momento por parte de Rusia y se le encomienda en ese momento la fundación de un puerto militar estratégico en la zona, lo que sería la futura Odessa, ahora está situada en Ucrania, y que Rivas levantó en solo dos años y de la que fue su gobernador. También a Urrutia le tenemos como fundador del Cuerpo Militar de Ingenieros. A Rivas se le atribuye, bueno, uno de sus logros fue el inicio de la construcción de la flota del Mar Negro, pero él era del ejército de tierra. Entonces, digamos que la oficialidad rusa, la armada rusa, se quejó ante la zarina de que se encomendasen estas cosas a un militar que no tenía nada que ver con ese ramo. Entonces, Catalina II respondió nombrando a Rivas contra almirante y después vicealmirante. En vez de atender las reclamaciones de la armada, lo que hacen es convertir a Rivas en almirante. Pero también como Urrutia, Rivas cae en desgracia, en este caso tras la muerte de Catalina II y el acceso al trono de su hijo Pablo I, que fue un emperador tan poco querido en Rusia como llegaría a ser aquí en España Fernando VII. En ese momento se le acusa a Rivas de malversación de fondos en la fundación de Odessa. Esto no nos parece extraño, no hemos parado de oírlo, forma parte de nuestra historia, parece ser. Pero en ese momento no pierde ni cargos ni propiedades. De hecho, en 1798 se le nombra comisario general de guerra y poco después recibe del zar la gran cruz de la orden de Malta y también fue nombrado comendador del gran priorato católico de Rusia. Pero cuatro meses después, en 1800, el mismo año en el que Urrutia está rechazando la grandeza de España, Rivas es apartado de la política, de la corte por intrigas políticas y se enfada y termina conspirando junto con el vicecanciller Nikita Panin, al que tienen en la imagen, y junto con el gobernador militar de San Petersburgo, el conde von Palen, para dar un golpe de Estado que derroque a Pablo I y coloque en el poder al príncipe heredero Alejandro. Sin embargo, en este momento Rivas se enferma y se dice que es envenenado por el propio von Palen, que tenía miedo de que Rivas en su delirio febril revelase los planes golpistas que al final se llevaron a cabo, pero mediante el asesinato de Pablo I. Rivas fue enterrado en un cementerio luterano de San Petersburgo, donde todavía no solo se conserva su tumba, sino que fue remodelada hace muy poquito tiempo. Se conserva una descripción coetánea realizada por un francés que vivía en la corte rusa, que conocía muy bien lo que se cocía por allí, las memorias secretas de la corte rusa, que escribió en 1800-1802, es decir, muy contemporáneamente, y este señor decía de Rivas que poseía en supremo grado todos los vicios que reprochamos a los italianos, recordemos que había nacido en Nápoles, aunque era de origen español, y algunas de sus bondades, de sus mentes en la sociedad, sin tener algunas de sus buenas cualidades. Cantarín, bebedor alegre, multilingüe, bufón y bromista, se le encontraba en todas las orgías báquicas y galantes. Era el latido de la corte rusa. Jamás un hombre fue más flexible, más prudente, más jesuítico, más bajo, más humilde, más inteligente, más alerta, más falso, más hipócrita. El príncipe Potionkin se sirvió de él de todas las maneras posibles. Tan mal marino como mediocre oficial, Rivas siempre supo afirmarse descaradamente, atribuyéndose los méritos y servicios de otros. Bueno, evidentemente, se trata de una descripción muy condicionada por alguien que, sin duda, era un opositor a su círculo de influencia y contrasta con las opiniones expresadas por el propio Potionkin, como hemos visto, por el general Suboro. Además, si Rivas realmente era tan mediocre, desde luego supo disimularlo muy bien durante muchos años. Por otra parte, su memoria se encuentra suficientemente honrada, desde luego, en Odessa y hasta la actualidad. En 1824 se le dedica a la calle principal de la ciudad, la Derivasovskaya, la calle Derivas, de Derivas, de Derivas. Una denominación que las autoridades han intentado cambiar durante varios años, en concreto 1920, 1938, pero que no han logrado nunca, digamos que los ciudadanos no han logrado hacerlo. También hay una escultura de Rivas en el monumento que se levantó en 1900 en honor de los fundadores de Odessa. Y en 1994, en una fecha tan tardía, desde el fallecimiento de Rivas, con motivo del 200 aniversario de la ciudad, de la fundación de la ciudad, se le dedica también una escultura a esta figura. Es decir, que es un español del que no sabemos muchas cosas, pero que resulta que en Rusia sí que es muy tenido en cuenta. También está presente en la literatura, ya que Rivas aparece mencionado ni más ni menos que por su acción en el asalto de Ismael en el Don Juan de Lord Byron, e incluso hay asociada con él una leyenda de fantasmas que implicaba a la princesa Taracaroba y al supuesto hijo que Rivas habría tenido con ella. Esta joven fue una farsante que se hizo pasar por todas las cortes de Europa como princesa, pero Catalina II como que le mosqueaba así un poco el tema de esta princesa que había salido de la nava y la desenmascaró y la metió en prisión. Y parece ser que falleció ahogada dentro de prisión durante una inundación muy grande que hubo en 1777, si no recuerdo mal. Pero se dice que esta mujer había tenido un hijo, según unos del amante, del que entonces era amante de la zarina, según otros del propio Rivas. Así cuenta la leyenda que cuando a una niebla y se va por el río, en la orilla se ve a una mujer con un bebé que si te acercas, que te llama y si te acercas, pues desaparece y tal. Bueno, me temo que Urrutia no puede competir con esto, él no tuvo calles, no tuvo esculturas, ni fantasmas, que sepamos, pero desde luego sí que rivaliza con Rivas en valentía y capacidad militar. Como he dicho, sin duda se conocieron, no solo por ser españoles, pues Rivas, a pesar de que nace en Nápoles, siempre remarcó su condición de español en los documentos que se conservan en Rusia. Se cita, bueno, y se espanjidobrián, que significaría miembro de la nobleza española, sino, bueno, se conocieron sobre todo porque ambos coincidieron bajo el mando de Potionkin en la guerra ruso-turca, en la que Urrutia se ofreció como voluntario. Cuando estaba ahí en la corte, pidió poder ayudar o poder participar en la guerra contra los turcos. Ambos, Urrutia y Rivas, despuntaron por su actuación en el asedio de la fortaleza de Ochakov, donde estaba acantonado un ejército de 80.000 hombres bajo el mando de Potionkin. Llevaban allí varios meses parados, Potionkin no quería atacar porque confiaban que los turcos, por la presión, capitulasen y así no tener que arriesgar la vida de sus hombres. Pero toda la oficialidad, la zarina, todos estaban poniendo nerviosos por esta inactividad. Y, bueno, se ve que Rivas también se aburría. Y mientras estaban esperando, él tomó la isla de Berezán, lo que fue la primera victoria clara desde el asedio. Finalmente, en diciembre, en una tempestad de nieve tremenda y a 23 grados bajo cero, a los que no creo que Urrutia, a pesar de ser vasco, estuviese muy acostumbrado, las tropas rusas asaltaron la fortaleza. Urrutia iba en la vanguardia de una de las columnas y fue uno de los primeros en coronar la fortificación enemiga que ese mismo día se rindió. En el elogio que le dedica a su muerte, uno de los que hemos visto en una imagen anterior, escrito por Sebastián Hernández de Morejón, dice, bueno, se relata esta hazaña que todavía se recordaba, ¿no? Y dice, puesto a la frente de una columna que se le ha confiado, enviste a la plaza con la velocidad de un rayo, entre volcanes de fuego que le circundan, entre un diluvio de balas, entre los gritos de dolor mezclados con los de la desesperación, con una gallardía que hubiera causado admiración en los tiempos heroicos, infunde aliento a los soldados, les llena del entusiasmo del honor, con una mano empuña la espada y con otra la bandera en señal de escalar la fortaleza. Ya sube sobre montones de cadáveres, ya el asombro se ha apoderado del enemigo, Urrutia tremola ya sobre los muros de Ochavkov el estandarte de Catalina, entra el ejército victorioso y el oficial español es la admiración de la Rusia y el objeto de todos los elogios. Imagínenselo con las dos manos ocupadas, con la espada, el estandarte trepando por montones de cadáveres, esquivando las balas. Bueno, desde luego es una descripción que está un poco exagerada, pero tuvo que ser verdad, en gran parte, porque, como hemos mencionado, su actuación le valió la condecoración que ya hemos visto en su retrato, la, así se llama, Imperial Orden Militar de San Jorge, Martín y Victorioso, que les he puesto aquí arriba, en ruso, por si la quieren memorizar. Bueno, esta orden se otorgaba a los oficiales y soldados exclusivamente por sus méritos militares, es decir, si destacaban en campaña, y sigue siendo aún hoy una de las más prestigiosas de las otorgadas por el imperio. En el caso de Urrutia, es la de cuarto grado, la más importante es la de primer grado, y se trata de una medalla, como ven, una medalla para colgar en la solapa, que está formada por la cruz patada blanca, revestida en oro, perdón, igual la está representando Goya, y llevan el anverso, la efigie de San Jorge, matando al dragón, y en el reverso, las letras cruzadas, la T y la C, de Catalina Tzarina, y prendida de la cinta de la orden, con estas listas, naranjas y tres negras. Vemos que Goya la ha representado perfectamente, y si nos acercamos, incluso podemos distinguir cómo ha representado el caballo rampante de San Jorge, de la medalla del anverso. Esta misma medalla, de cuarto grado, de la orden de San Jorge, la recibieron también otros combatientes extranjeros que participaron en la contienda, y también, entre ellos, varios españoles, como el que hemos mencionado antes, uno de sus compañeros, el coronel Rodríguez de la Buria, que acompañó a Urrutia en este periplo. Por ello, más exclusiva era aún la concesión o la recepción de la espada de oro al mérito, que el propio Potionkin le entregó a Urrutia en presencia de las tropas, lo cual era un honor destacado, y esta la obtuvo por operaciones posteriores, ya que Urrutia se mantuvo en el ejército ruso bajo el mando de Potionkin durante dos años más. En concreto, tomó con él las fortalezas de Vendería Kermán y se la dieron, sobre todo, por su participación en una de las batallas campales de Bessarabia, ya que, a la cabeza de un destacamento de granaderos rusos, logró frenar a la infantería turca. La espada que tienen en la imagen no es la misma que tiene Urrutia, que obtuvo Urrutia, porque la verdad es que ha sido difícil encontrar la foto, esta me la mandaron desde Rusia. Esta es la espada de Urrutia, pero un poquito posterior, la de principios del siglo XIX. No fueron estos únicamente los honores conseguidos por Urrutia en Rusia, ya que incluso se le ofreció el grado de general del ejército ruso, que no aceptó porque eso implicaba servir al imperio ruso y dejar de servir al monarca español, que es algo que Urrutia no quiso, por tanto, no aceptó ese honor. De sus créditos en Rusia da cuenta también la opinión que de él tenía Potionkin, que conocemos una carta que Urrutia manda a un ministro de Catalina II cuando Urrutia le dice que se vuelve a España, al parecer por motivos de salud. Y dice Potionkin, más lleva consigo toda mi estimación y me alegro de poderle dar un testimonio cerca de vos recomendándole como un oficial de un mérito poco común y de una conducta irreprensible y como un español que justifica perfectamente en todo las bellas cualidades de su nación la que tengo en el mayor concepto. Sin duda, Rivas también había contribuido a ese concepto que Potionkin tenía de España. En el caso de Rivas, por su acción en la fortaleza de Ochacov se le ascendió a general mayor del ejército y él consiguió su orden de San Jorge de tercer grado, un grado más que la de Urrutia, tras la toma de otra fortaleza otomana y la de segundo grado por sus actuaciones también en el Danubio. Al parecer, poco tiempo después no le concedieron la de primer grado porque le habían dado muy seguidas estas otras dos y Catalina II no quería que los demás generales se indiscusiesen. contra él. En este caso, como es un grado mayor, no es una medalla que va prendida de la solapa sino que cuelga de un collar pero la cruz es similar y va acompañada en este caso con una placa en forma de cuadrado que es la que luce aquí, un cuadrado de palos colocados en la punta con el medallón del reverso con la T y la C en el centro rodeado de morado. Pone Catalina Tsarina 1769 que es el año en el que se fundó la orden. Pero pasemos ya a ver y con esto voy a terminar qué revelan los retratos de ambos si los comparamos. Como he comentado el de Rivas fue pintado en 1796 por Giovanni Battista Lampi que era un pintor de origen italiano pero que trabajaba en Viena y que había sido invitado por el propio Potionkin a la corte rusa donde se convirtió en el pintor más importante entre 1791 y 1796 en que falleció la zarina. Lampi realizó los retratos de los personajes más importantes y entre ellos el de Rivas un retrato del que se conservan varias copias esta es la principal está en el no copias sino en réplicas realizadas por el artista esta está en el Hermitas pero hay otras dos en otros museos rusos. Está representado también ante un fondo de paisaje como Rivas en este caso es un fondo marino no es un retrato cuerpo entero es de tres cuartos o es de busto perdón está girado en tres cuartos observa directamente al espectador pero con distancia él sí luce peluca a diferencia de Urrutia viste el uniforme no de campaña sino de gala de la marina militar con las estrellas y cruces honoríficas que había obtenido hasta ese momento esta es la orden de San Alejandro Nevsky la de San Jorge que ya conocemos la de San Vladimir y la orden de Malta que también identifican todos ustedes el estilo de Lampi como vemos en este retrato de Rivas pero también en los que tienen en la imagen que he traído al azar María Fiódorovna la mujer de Pablo I los gran duques Constantino y Alejandro el príncipe Yusupov esta es la princesa Dolgorukova que fue otra amante de Potionkin o la hija que habrían tenido la zarina Catalina II y Potionkin su estilo se ha definido como de una precisión extraordinaria en la ejecución una gran corrección en el dibujo en la armonía cromática una exactitud extraordinaria en los atuendos él consigue unos retratos de un carácter áulico impecable consigue verosimilitud y dignidad en ellos pero ya desde principios del siglo XX se dijo de Lampi que no conseguía una verdadera penetración psicológica en sus retratos sino un alto grado de idealización en el que destaca sobre todo sus intentos de complacer al comitente situándose más en la tradición de Van Dyck que en la de Goya esto se evidencia claramente en el retrato que hemos visto antes de Catalina II y que se expuso por primera vez aquí en España en la exposición que hubo en el Prado con las obras que vinieron del Hermitage para realizar este retrato que fue el más importante de Lampi en toda su carrera por el que más dinero recibió él realizó un boceto al natural de la zarina que es el que tienen en la imagen que a ella le horripiló no le gustó absolutamente nada porque no se veía favorecida se veía con la cara demasiado ancha con la barbilla demasiado abultada con una nariz aguileña que le pareció siniestra entonces él no tuvo más remedio que complacer a la comitente y afinarle las facciones reducirle la barbilla hacerle una nariz recta totalmente griega tal y como la zarina le había indicado estamos aquí entre lo que Haskell denominó el retratista colaborador que según define que según él caracteriza sobre todo al retrato anterior a 1800 frente al retratista espía al que en cambio con el que en cambio podemos identificar a Goya pues no vamos a engañarnos Goya también quiso complacer a sus comitentes eran los que le pagaban pero sus retratos no desvirtúan nunca el verdadero carácter ni los defectos del retratado Lampi y Goya fueron estrictamente contemporáneos ellos también como fueron Ribas y Rutia pero difieren considerablemente sabemos que Goya fue un admirador prácticamente un discípulo de Antón Rafael Menz pero sus referencias fueron otras lo sabemos lo dijo su propio hijo cuando escribió la biografía tras la muerte de su padre dijo que había sido observador con veneración de Velázquez y de Rembrandt y que no estudió ni observó más que la naturaleza que decía era su maestra efectivamente la naturalidad el realismo de su obra en la que pocas cosas se ocultan y la introspección psicológica unidos a una técnica precisa brillante directa y sencilla es lo que diferencia al genio del buen pintor les he traído unos detalles de obras que todas del Museo del Prado y que conocen con detalles de estas expresiones o de esta introspección psicológica que hace Goya bueno la de Urrutia perdón la del general Ricardo es fantástica pero a mí casi me gusta más la de la Marquesa Viuda de Villafranca si la miramos es como de esta gente seguro que no le caía nada bien la nuera o la de María Luisa de Parma o la profunda compasión que nos produce la Condesa de Chinchón cuando miramos detenidamente ese cuadro el retrato de Urrutia muestra la composición habitual dentro del retrato oficial de representación de poder en la tradición moderna europea aquí Goya no innova especialmente se trae ejemplos también sacados al azar como Felipe II de Tiziano que también pueden ver aquí en el museo dentro de la propia tradición rusa otro cuadro de Lampi el más grande que pintó nunca que envía ya desde Viena en este caso es el príncipe Zubov que fue el último amante de Catalina II a un jovencito muy majo que llegó muy lejos y o bien del propio Goya un retrato del rey Carlos IV ¿no? Entonces ¿dónde está la innovación de Goya? Pues está como siempre en la expresión la expresión del militar es completamente distinta ahí es donde reside su singularidad si miramos a Urrutia vemos valor vemos sentido común vemos austeridad ¿no? ¿y cómo lo consigue? Pues podemos fijarnos por ejemplo en la mirada de ambos personajes los ojos de Rivas son iguales son del mismo tamaño con la pupila en el mismo sentido y la luz exactamente en el mismo en el mismo sitio además de que están minuciosamente terminados esto y si nos fijamos en el rostro del personaje lo que nos quiere transmitir es la seguridad del personaje ¿no? y es lo que vemos Goya tiene en cuenta que con el rostro girado de tres cuartos la perspectiva y la incidencia de la luz son distintas por ello los ojos son de diferente tamaño no sé si se habían fijado en alguna ocasión aquí les he traído un detalle pero casi se aprecia mejor en el detalle de conjunto del rostro como digo los ojos son de diferente tamaño son de diferente forma son de diferente color más intenso en el lado más iluminado del rostro y la luz incide de modo distinto en sus pupilas una está en un sitio otra está en el otro él utiliza esto como un elemento expresivo el rostro el ojo derecho de Urrutia traduce atención vigilancia lo que sin duda caracterizaba al militar mientras que el izquierdo con un párpado ondulado imperfecto si quieren es más analítico expresa las astroces situaciones de las que ha sido actor y testigo y bueno la boca entreabierta con las dos arrugas de expresión que Goya no oculta indican tensión contenida no es un hombre confiado al que todo parezca irle bien como en el caso de Rivas sino que es un hombre reflexivo que transmite la inquietud del combate la incertidumbre ante la muerte e incluso en lo más profundo de su mirada la piedad por las víctimas inútiles de la guerra que sabemos le preocupaban mucho Urrutia es un hombre noble e inteligente sin parecer orgulloso en cambio Rivas uy perdón está satisfecho de sí mismo y de todos los honores alcanzados que se preocupa muy bien de lucir en su retrato Urrutia hemos visto solo muestra su condición de capitán a través de su de su faja y únicamente elige las distinciones del imperio ruso lo que más le interesa destacar a Goya es la personalidad del retratado y lo hace muy bien a través de su expresión pero para ser justos con Lampi lo sabemos todos lo cierto es que Goya se aparta de todos los pintores de ese momento y no solo de él su distancia por otra parte y con esto ya finalizo se evidencia en sus propios autorretratos el de Lampi es de 1828 y el de Goya también aquí lo tiene en el Museo del Prado de 1815 el de Lampi es posterior en más de una década a Goya y como vemos se mantiene dentro de los convencionalismos de la pintura académica mientras que Goya con su cabeza inclinada en un plano en un primer plano muy cercano con ese pelo alborotado y sin ningún símbolo que revele su condición de pintor anuncia ya una época distinta muchas gracias gracias aplausos 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 gracias gracias gracias